Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día, el lunes 2 de enero al domingo 8 de enero del año 2017. Bueno, si quieres saber el oráculo de todo el año 2017, hay una liga debajo de este video donde dice mostrar más, ahí muestro el oráculo de todo el año y bueno, como sabes tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes que empieza, ya hice lo mismo en el video anterior con el año que empieza, así que bueno, nuevamente extiende tus brazos, abre tu corazón y exclama enero 2017, eres bienvenido y te recibo con amor, gracias por los aprendizajes y las bendiciones de este mes. Y bueno, como sabes empiezan las lecturas con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue que son estas de acá, me guío por mi intuición para saber cuál es el mensaje genérico o general para esta semana del 2 al 8 de la Virgen María para todos nosotros. Escojo esta carta y de mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición, antes de empezar la lectura, hago la armonización de las cartas y agradezco a los ángeles que hagan presente a través de las cartas sus mensajes angelicales, que nos dejan saber qué es lo que quieren dejarnos saber. Muy bien, y por último escogí las cartas de la sanación con ángeles. Este es el mensaje adicional de los ángeles para todos aquellos que cumplen años, celebran un aniversario, celebran cualquier situación, también de Doreen Virtue. Y bueno, el mensaje es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes festejan mi cumpleaños. Entonces, bueno, es una sola palabra o es un mensaje muy corto, pero muy conciso y me encantan esas cartas porque son muy, muy claras. Y por último, tomo las cartas del arcángel Rafael. Este, como explico en el oráculo de todo el año, este año nos dan como regalo divino la sanación, la armonización. Entonces, bueno, quiero saber cuál es el mensaje adicional del arcángel Rafael para todos nosotros para esta semana y cómo comenzar el año. Es un poquito como la semana, el mes, la tonalidad, qué es lo que nos están pidiendo hacer en cuanto a sanación. Entonces, bueno, empezamos con la interpretación de las cartas. La en la Virgen María dice lo siguiente, self-respect, auto-respeto. Miren cómo se van enlazando las cartas, es increíble. Terminamos justamente la lectura anterior con este mensaje, ¿no?, que tenía que ver con el auto-respeto. Y dice, I honor and love myself through my helpful actions. Yo me honro y me amo a mí mismo a través de mis acciones sanas. Y si sabes, el próximo año, bueno, dice en el oráculo de todo el año, 2017, nos están pidiendo una maestría y la carta de la maestría que salió ahí es poner límites. Entonces, bueno, y están ligadas estas dos cartas el auto-respeto también. Entonces, bueno, la Virgen nos está pidiendo que nos respetemos a nosotros mismos. Y al hacer esto, los demás nos van a respetar a nosotros al igual. Entonces, es importante esto y hacerlo de una manera amorosa, compasiva y comprensiva. Pero sí es importante que te hagas escuchar. Yo ahorita también he pasado por un dilema. Si te acuerdas, las cartas de Navidad fue el perdón y después le siguió relaciones. Y bueno, yo sentía en mi caso que eran muchas relaciones familiares y bueno, obviamente así fue. Y hay muchas cosas que trabajar en ese sentido. Pero bueno, al igual siento que como que no hay el respeto que merezco de parte de mi familia. Y ya no estoy pidiendo que me reconozcan o aplaudan, pero sí que haya un cierto respeto, ¿no? Por lo menos. Y empezamos con nosotros mismos a respetarnos, ¿no? Nos respetamos en el momento que respetamos nuestra integridad, nuestra manera de ser a la vez. Entonces, bueno, es el mensaje de la Virgen María. Y para comienzos de la semana, el día lunes y martes, la carta dice, almas gemelas. Y es el arcángel Chamuel, el arcángel del amor incondicional y dice lo siguiente. Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. Esta carta también acaba de salir hace poquito, no sé si la lectura anterior o la que la seguía antes de esa. Pero bueno, este, como dice la carta, alma gemela, muchas personas tienen la sensación de que, o la idea de que las almas gemelas es siempre en un plano romántico y no tiene que ser así, ¿no? Tu alma gemela puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu pariente, la mamá, el papá, hermano, alguien cercano, este, la pareja, no la descarto. Y también puede ser, este, tu ángel guardián, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los almas gemelas están aquí. Una, por un lado, porque hay mucha sincronía, mucha sincronicidad, ¿no? Entre las dos almas y van como bailando. Pero al igual, a veces la función funciona, funciona un poquito como un espejo. Nos dejan ver cosas que no habíamos visto. Hay una perspectiva un poco diferente a la nuestra. Y eso llega a ampliar nuestro horizonte. Entonces, bueno, es, digamos, la chamuel que nos deje reconocer quién es nuestra alma gemela y qué es lo que nos quiere aportar o qué nos quiere dejar saber los ángeles a través de nuestra alma gemela. Muy bien, eso es lunes y martes, miércoles y el jueves. Dice bendición, pureza. Y es el arcángel Gabriel, que su día es el día miércoles, este, justamente. Entonces, bueno, me encanta que la parte haya salido de esta carta. Dice arcángel Gabriel, con la pureza de tu corazón, tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante. Aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Entonces, bueno, es parte de la cosecha de lo que hemos ido trabajando. Y como dice aquí de la pureza de tu corazón, guíate por la pureza de tu corazón, no por tu ego, no lo que te dicta tu mente, sino lo que realmente dice tu corazón. Y como las cartas y los mensajes angelicales siempre son positivos, todo lo que proviene del corazón es positivo. Si notas que hay algo negativo, entonces, bueno, son emociones que, bueno, puede provenir también del corazón, claro, el odio, el coraje, la rabia. Pero sí, es como más, digamos, gutural el asunto, ¿no? De hecho, se maneja un poquito en Reiki este asunto y, bueno, esto sería más como el plexo solar, que es más gutural, más animal el asunto. Pero bueno, lo que es del corazón, lo que previene del corazón son realmente las emociones positivas y puras y la energía elevada. Entonces, bueno, guíate por eso, ¿no? Con un corazón abierto, lleno de amor. Y al hacer esto, pues, estás reconociéndote a ti mismo y dándote a respetar. Bueno, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice Ave Fénix. Y bueno, ¿qué mejor para un año nuevo y un mes nuevo y un comienzo nuevo? Un renacer. Dice lo siguiente, Arcángel Azrael. Como el Ave Fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí mismo, de mí misma. Me reinvento. Sí, esto es, nos dan a entender los ángeles que hay muchas opciones. No hay sólo una opción, sino hay varias opciones. Y que vamos a renacer de esta situación, como dice de las cenizas. Cuando hay una situación difícil donde no hay respeto, donde no hay amor, entonces, bueno, a veces es un poco difícil dar a entender las cosas. Y hay veces que cuando no están en sincronía el mensajero con su mensaje, con los que van a recibir el mensaje, este, y hay una disincronía, pues no puede llegar el mensaje. Es a veces difícil, ¿no? Porque no están en la misma elevación o en la misma frecuencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, al fin y al cabo, de lo que esté pasando ahorita en esta semana, vamos a renacer y resurgir, ¿no? Este, parece ser, pareciera ser que la situación es más difícil de lo que realmente es. Y al fin y al cabo, te das cuenta que no era tan difícil resolver lo que querías resolver. Entonces, mantente positivo, mantente positivo. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que festeja algo. Esta carta en especial es para ustedes, pero es para todos nosotros. El mensaje adicional de los ángeles dice, oración respondida. ¿Ok? Nos están dejando saber que los ángeles y arcángeles están con nosotros constantemente y que no solo están escuchando nuestra oración, sino que está siendo respondida a la vez. Entonces, bueno, mantén tu fe y la paciencia y la paz interna. El mensaje adicional todavía de Rafael para comienzos de este año, de este nuevo ciclo, de este nuevo mes, de este nuevo año, dice lo siguiente. Medicina alternativa. Alternative Medicine. Y dice lo siguiente. Dear Archangel Rafael, thank you for guiding me to the ideal healing treatment modality. Querido Archangel Rafael, gracias por guiarme para el tratamiento de sanación ideal y su modalidad. And for giving me clear signs and messages to validate the best path for my well-being. Y te agradezco al igual por darme claras señas y señales y mensajes que validen cuál es el mejor sendero, el mejor camino que debo de seguir para mi bienestar. Entonces, bueno, es lo que decía también un poquito con la última carta. No hay muchas opciones. Hay veces que la gente se cierra y piensa que nada más hay un camino. Bueno, ahorita lo que se me ocurre es la medicina alópata, ¿no? Pues muchos van con el urólogo y un internista y diferentes especialistas y médicos. Pero bueno, también están la medicina alternativa, la homeopatía, ¿no? Al igual existe Reiki, que es la sanación a través de la energía de la más alta vibración que sana a través del amor y la armonía. Hay diferentes variantes. Entonces, no te apegas a una sola. Ve varias opciones en tu vida. Hay varias respuestas. No tiene que ser una nada más. Y muchas veces hay personas que se cierran. Más cuando dicta la razón y el ego y quiero tener la razón y esta es la única vía. Y tú no sabes y yo sí sé. Y bueno, entonces es un poco difícil abrir eso, ¿no? Que se dé una flexibilidad y dar como la alternativa. Pero bueno, siendo maestros podemos darle alternativas a las personas que nos consultan y decirle, bueno, hay varias vías y no es la única respuesta, ¿no? Puede haber varias respuestas. Y que de hecho se ayuden. Es como con la medicina, ¿no? Yo no digo que no vayas a ver a un médico alópata. Simplemente el médico alópata y con el médico homeópata se pueden complementar, ¿no? Se pueden ayudar. Pueden unificarse y hacer mejor el resultado todavía. Que sane más rápido y de una manera más eficiente una situación. Entonces, bueno, eso es lo que están diciendo, ¿no? El dejar la mente y el corazón abierto a la alternativa, ¿no? De que no tiene que ser un solo camino. Sino hay varios caminos que llegan a Roma, como dicen. Bueno, espero que hayas festejado muy bonito. Que le hayas dado la bienvenida al mes de enero, al año 2017. Ya hice el oráculo de todo el año. Espero que lo llegues a ver. La verdad está muy interesante y muy padre lo que nos están pidiendo trabajar para este año. Y bueno, como sabes, esta es una guía simplemente de los ángeles que nos dejan saber qué es lo que están esperando o nos están aconsejando que trabajemos un poquito más donde nos falta pulirlo todavía, ¿no? Porque este año nos están pidiendo una maestría. Y como regalo divino tenemos la sanación. Bueno, como sabes, con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Namasté. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!